Muy grandes no valen, ¿no? No valen. No valen, claro. Para todos los chicos que vayan al colegio, aquí tenemos el gran concurso bazooka. Claro que sí, ya lo saben. Chiquito, vamos. Este, otro chiquito y listo. Pop, 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 pop. Bueno, mientras está todo bien, mientras nuestro amigo Fernando Mitchell fiscaliza que esté todo muy bien, yo voy a dar un salto. Permiso. Y bajo. Vamos con el señor semáforo. No. De mi casa esperando siempre está un robot muy alto y blanco que me ayudará a cruzar. Pero yo tengo un amigo que en sus ojos guiñará. Señor semáforo, quiero llegar que me ayudará a cruzar. Por la calle, vienen a un cielo a llegar. El televisor, son tuyas las canciones, los bailes, los dibujos, porque los amiguitos ponen su corazón. La ola, 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 ola está de fiesta. La ola, 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 ola es lo mejor. Con caña, con peli. Gracias.